¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarle. Hola, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Cinco años, cinco años han pasado de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Cinco años de incertidumbre, de contradicciones, de errores procesales. De verdad es que para muchos en realidad son mentiras. Cinco años de vergüenza nacional, de desamparo para los padres de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Raúl Isidro Burgos. Cinco años en los que la justicia mexicana no ha estado a la altura de las circunstancias. En donde lo que menos hay es certeza sobre lo que ocurrió. Líneas de investigación que nunca se siguieron. Hace cinco años ahí estuvimos tratando de llegar a la verdad con nuestros sentidos y sentimientos a flor de piel. Con los padres de los 43, con los compañeros de los normalistas, con la comunidad. Y una línea de investigación que para el equipo de Conclusiones, para el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para la periodista de investigación y autora Anabel Hernández, debió haberse profundizado. La línea de presuntos camiones cargados con droga, que desataron la furia del narco y arrebataron la vida a 43 seres humanos. Hoy, cinco años después, hay una nueva oportunidad de un poco de esperanza, de llegar a saber la verdad. Y de que todas las líneas de investigación se agoten. Hoy, en este programa especial, recordamos cómo lo vivimos, lo que encontramos y cómo llegamos a esa línea de investigación. Para mí, parece que fue ayer y cada día que pasa, sigo esperando a los 43. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta, numeral Conclus, 5 años a Yotzi. Numeral Conclus, 5 años a Yotzi. Y esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta, Conclus, 5 años a Yotzi. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Escuchen. Bueno, todas las pruebas que hemos recaudado dan indicios claros de que no hubo ninguna, ningún estudiante salió de la entidad. Por supuesto, no descartamos ninguna otra línea de investigación, incluida el asunto de Cocula, que por supuesto, para nosotros es muy importante cerrar este caso y este debate, que es la parte medular de la llamada verdad histórica, aunque como lo he dicho desde un principio, estamos convencidos que en el caso de estos muchachos de Ayotzinapa, la única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna. La verdad histórica del caso Ayotzinapa parece ser en realidad la mentira histórica de México. A 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, finalmente dice que se desconoce la verdad sobre lo ocurrido. Y admite que el caso representa una desaparición forzada, un crimen de Estado, debido al alto nivel de irregularidades y fallas judiciales, y ante la exigencia de los padres, se ha reabierto la investigación. En este proceso declararán exfuncionarios de gobierno que llevaron las riendas del caso, entre ellos el ex procurador general Jesús Murillo Karam. Que ahora sí no podrá decir, ya me cansé. Y no se descarta que también se ha citado el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, por sus siglas, celebra esta decisión. Y creo que muchos más la celebramos. Aseguran que la reapertura de las pesquisas es un avance, claro, que por fin, por fin, evaluará todas las líneas de investigación. Pero, ¿qué es lo que dice esa versión inicial del gobierno de Enrique Peña Nieto? Que está siendo abiertamente descartada por las autoridades actuales. Recordemos, vamos a hacer un repaso, si le parece. La versión inicial asegura que luego de tomar cuatro autobuses a la fuerza para trasladarse hacia una movilización política, los jóvenes fueron atacados por policías corruptos asociados con narcotraficantes entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27. Según las autoridades, estos policías entregaron a los 43 estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes luego los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cartel rival. Sus cuerpos habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, a unos 20 kilómetros del lugar donde desaparecieron. En ese momento negaron cualquier implicación de las fuerzas militares en la desaparición de los estudiantes y solo responsabilizaron a las autoridades locales. Ajá. Eso era lo que decía el gobierno de Enrique Peña Nieto. En realidad, una investigación de la CIDH que configuró con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló en 2015, mediante pruebas científicas, que los cuerpos no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula. Además, un estudio de la Universidad de Innsbruck en Austria determinó que entre las pruebas levantadas en el basurero de Cocula no hubo identificación de perfiles genéticos. La CIDH también aseguró que contrario a la versión oficial, no se trataba de cuatro autobuses donde se movilizaban los normalistas, sino de cinco. Y que este último vehículo podría aportar datos claves en la investigación. Asimismo, rechazaron la negativa de las autoridades de permitir investigar a funcionarios militares del batallón 27 de Cocula, que según la evidencia recabada, estuvieron presentes en diversos escenarios la noche de los hechos. En México, por ahora, el único dato creíble es el siguiente. Cinco años después, no ha habido una sola condena sobre este caso. Pero esto, lejos de frenar la energía de los padres, los ha empujado a exigir justicia a viva voz. Este jueves, junto a amigos, maestros, estudiantes y sociedad civil, llenaron las calles de la Ciudad de México pidiendo justicia. Desde la capital mexicana, Cruz Cayaliz, nos tiene esta información. De esta forma se llevó a cabo una protesta más para recordar cinco años de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. ¿Cuál es el reclamo de los padres que se encuentran encabezando esta protesta? Saber dónde están sus hijos y qué fue lo que pasó. Haga lo posible de no tanto acordar. Bernardo Campos acaricia la mesa del pupitre donde está la foto de su hijo. Aquí está. Es lo único que le queda de José Ángel Campos, uno de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala Guerrero. Es una vida para nosotros dolorosa, desesperadamente, mucha tristeza, a pesar de que él es casado y dejó dos niñas. Por él y por su vida que dejó, Bernardo ha caminado por calles, pueblos y ciudades con un solo reclamo, que su hijo aparezca. No queremos que otra mamá sufra lo que sufrimos nosotros. Nadie puede saber por lo que han pasado, piensa Metodia Castillo, mientras intenta terminar un bordado en la normal de Ayotzinapa. Nadie, solo los padres de los miles de desaparecidos que hay en el país. Su hijo Luis Ángel Abarca quería ser maestro para ayudarla, pero el 26 de septiembre conocieron el horror. Según la versión oficial, los 43 jóvenes desaparecieron en una operación combinada entre el grupo criminal Guerreros Unidos y policías locales. Ese día y la madrugada del 27, además fueron asesinadas seis personas, entre ellos, tres estudiantes normalistas. Aquí fue encontrado el cuerpo de Julio César Mondragón, un estudiante de la normal de Ayotzinapa de tan solo 22 años. Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que fue torturado y brutalmente asesinado. En los hechos participaron al menos 11 personas. Su cuerpo presentaba 64 fracturas. En la cara, el tórax, el cráneo y la columna vertebral. Después de cinco años, los familiares de los desaparecidos han logrado del actual gobierno la creación de una comisión especial y les han prometido que esta vez sí habrá resultados. Para quienes aún esperan por sus hijos, si bien les han dado voto de confianza a este dicen, no es un cheque en blanco. Yo como padre pues no tengo confianza pues todavía, no porque ya esté con nosotros y haya firmado el decreto, ya vamos a decir ya, ya este, vas a hacer algo rápido, ¿no? O nos pueden mentir. No confiamos en López Obrador, pero él nos habla muy bonito, que nos va a decir, va a dar con el paradero de nuestros hijos. Pero pues vamos a confiar hasta que él tengamos pruebas, que ya nos diga que si nuestros hijos viven. Y si no cumplen, aseguran, ahí estarán, con sus días y sus noches exigiendo. Gracias a Krupskaya por el reporte. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa son sólo la punta del iceberg de una de las realidades más desgarradoras que lleva México a sus espaldas, los desaparecidos. Incluso al principio de esta historia, hace cinco años atrás, uno de los aspectos más desgarradores de nuestra cobertura, fue saber que al buscar a los estudiantes, encontramos otros más, ¿sí? Encontrábamos cuerpos distribuidos en diferentes fosas, decenas de fosas clandestinas, que hasta hoy, hasta hoy, aún, no sabemos tampoco quiénes sean. Esos hallazgos fueron el resultado de intensas búsquedas organizadas por la comunidad. Y me dieron la oportunidad de acompañarlos. Nadie me lo contó, las vimos, incluso encontramos algunas más, desaparecidos. Buscando a los estudiantes, nos encontramos con otra terrible realidad. Más cuerpos, y de quiénes eran, de quiénes son, cuándo los investigaron. Esto que le presento a continuación es un recuento de esos descubrimientos que atestiguamos cinco años atrás, para que a nadie, a nadie, se le olvide. Los esfuerzos por dar con el paradero de los estudiantes normalistas comenzaron el 26 de septiembre, la misma noche que desaparecieron. Compañeros desaparecidos que se están buscando dentro del mismo municipio, pero que no aparecen. En cuatro municipios de Guerrero, Iguala, Cocula, Ayotzinapa y Chilpancingo, se ha concentrado la búsqueda de los normalistas. Padres, amigos y policías comunitarios recorren la zona, encontrando decenas de fosas clandestinas que parecen resaltar la realidad que viven los guerrerenses. O sea, aquí en Iguala, desde hace años, se ha escuchado que se los llevan y jamás los regresan. Jamás. Hace como dos años, el punto más conocido de donde se iban a tirar los cuerpos era aquí el pozo, las minas de Taxco. No recuerdo cómo se llama la mina, pero están luego entrando a Taxco de Alarcón. Ahí se encontraron nada más de entrada como unos 60 cuerpos. Ya después ya no le siguieron buscando para qué, o sea, la mina es muy profunda y dijeron, pues ahí están los cuerpos ya, ¿para qué? Le seguimos excavando, ¿no? Al final de cuentas, ni sabemos quiénes son. La UPOE, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, es uno de los grupos que encabeza la búsqueda. A punto de palas y pico, sus miembros dicen haber descubierto al menos nueve fosas clandestinas en la zona de La Parota. Hasta el momento, no se ha obtenido evidencia que vincule los cuerpos encontrados con esos de los 43 estudiantes desaparecidos. Entonces los de la UPOE vinieron e hicieron un trabajo de reconocimiento, movieron la maleza y se encontraron con la tierra removida, ¿no? Notificaron, pero no sabemos si los cuerpos que estén aquí sean de Ayotzinapos, ¿no? Honestamente, eso no lo sabemos, ¿no? En esta fosa de acá, ¿cuántos cuerpos encontraron? No es que no es una, son muchas, son muchas. Haz de cuenta que todo un paraje así, tú buscas debajo de un buisachi y encuentras una fosa a lo mejor donde puedes encontrar dos o tres cuerpos. En otra a lo mejor puedes encontrar cinco o seis, no sé, pero sí son muchas. En el medio del cerro, un paraje desolado marcaba el sitio. Una nube de vapor nos envolvía, mientras entre moscos veíamos las primeras señales de la tumba oculta. Hicimos un recorrido por este camino rural, un camino de terracería de Iguala hasta este punto, unos 30 a 40 minutos. Y llegamos a este lugar donde ayer nos decían que había alrededor de 200 militares en esta zona. Hoy no hay nadie, lo único que encontramos son marcas de evidencia. Aquí está evidencia, no tocar, una marca número uno, una flecha apuntando supuestamente hacia el norte. ¿Por qué está esto aquí? Bueno, si me acompañan un poco más adentro de esta zona, vamos a encontrar una especie de vereda. En esta vereda al fondo van a ver una cinta amarilla que dice precaución. Está delimitando el territorio en el que fue encontrada una de las fosas clandestinas, donde hay cuerpos que fueron reportados, y hay que decirlo así, no como un hallazgo por parte de las autoridades, sino de este grupo de ciudadanos que se han dado a la tarea de hacer recorridos para los descubrimientos. Ajá, mándeme. Mientras estábamos en la fosa clandestina, nuestro guía recibía información que se filtraba desde Cocula. ¿Van a ir ahorita? Nos decía que un nuevo hallazgo habría sido confirmado. Dicen que ellos saben que ahorita hay una fuerte movilización policíaca por Cocula. La presencia de fuerzas militares que bajaban por un camino de terracería indicaba que había actividad en la zona. Estamos a aproximadamente unos 30, 40 minutos de camino de terracería desde Cocula. Ya llegamos a un punto en el que lo primero que percibimos fue presencia militar. Vimos bajar tres camiones con militares. Después nos acercamos hasta este lugar en el que estoy parado. Y empezamos a ver ya entonces vehículos de la Procuraduría General de la República. Nos encontramos también con peritos, investigadores. A mis espaldas incluso pueden ustedes ver hay elementos armados y al fondo hay una camioneta que está impidiendo el acceso en lo que presumimos es una nueva fosa. Ahora, ¿qué información hay sobre lo que se ha encontrado en esta fosa? ¿Cuerpos? ¿Qué vinculación pudiera tener con el caso de los 43? No lo sabemos aún. En el helicóptero llegó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón. Ambos anunciaron que darían acceso a un pequeño grupo de periodistas, pero solo se obtuvieron imágenes que mostraban banderas naranjas, marcando evidencia, y peritos en trajes blancos, haciendo labores de inspección. Algunos habitantes calificaron el hecho como un show mediático. Los integrantes de la Unión de Pueblos decidieron continuar su búsqueda. Hoy ya estamos aquí. El basurero está como por aquí. Ahorita está en el jefe, esto está aquí. Esto es la de Cucula, ¿no? No. O está hablándome de la de... Ah, ok, esta acá, ya. Cuando encontramos la marrita, es el basurero de... Sonacatl. De Iguala. Ok, Iguala. Nosotros le vamos a entrar más o menos como por acá. Vamos a brincar Monteserro. Posibles fosas. Estamos llegando a la Cueva del Diablo. Mauro, Mauro. Durante el recorrido pudimos percibir que los pobladores mantienen una fuerte desconfianza hacia las autoridades. El gobierno sabe quiénes son los narcos. Sabe quiénes se lo llevaron, a dónde lo llevaron. Nada más que no quieren darlo a conocer. Porque nosotros como pueblo conocemos quién es criminal, quién no. Los presidentes así saben. Todos sabemos. Y eso es lo que nos duele, que nos utilicen. En el camino vimos pasar vehículos, pero en esta ocasión con buzos, buzos. En el basurero municipal, donde se hizo el hallazgo, no hay necesidad de utilizar buzos. Extraoficialmente me están informando aquí que hay nuevos indicios en la zona. Estamos viendo sobre volar helicópteros y estamos, pues, con este grupo tratando de llegar hasta uno de los puntos que antes tenía libre acceso y ahora no. Entre carreteras, conversaciones y con nueva información que se desarrollaba, llegamos a las orillas del río San Juan. Pero ahí hay gendarmes, ¿no? Nosotros comprobamos la presencia de la gendarmería en la zona, pero hasta ahora no hay información oficial de lo que se pudo haber encontrado. El resto ya lo sabe usted, ¿no? Y si no se lo recuerdo, supuestamente ahí habrían arrojado restos en bolsas negras que habrían encontrado después restos de los 43 de Ayotzinapa. Se dio cuenta cómo se iba desarrollando todo y cómo en el camino, fosas clandestinas por todos lados. Buscando a los 43, lo que encontramos fueron más cuerpos. Y ninguna certeza. No durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no cuando el procurador era Murillo Cárdenas, no cuando Tomás Herón estaba encargado de la investigación, no. Y cinco años después de eso que usted vio, estamos exactamente igual. Podrá este gobierno de López Obrador descubrir la verdad y qué tan atroz es esa verdad. ¿Qué tanto más iremos a descubrir? ¿Y sabremos de quiénes son todos esos restos regados por Iguala y en Guerrero? Bueno, esta es la punta del iceberg. 43 seres humanos desaparecieron de la faz de la Tierra. Cinco años después no sabemos qué pasó. Y todos los demás se le suman a eso. El paso es importantísimo. Lograr saber la verdad de Ayotzinapa y de los 43 es vital. Pero la tarea no para ahí, presidente López Obrador. Porque ahí lo escuchó usted. Hace cinco años, al menos 60 restos en diferentes lugares se habían encontrado. Esos son crímenes. Esos son desaparecidos. Y esos son casos que también se deben esclarecer e investigar. Regresamos con más de este especial Ayotzinapa. Cinco años después. Continuamos con este programa especial Ayotzinapa. Cinco años después. Alguien muy importante. No solamente, y quiero dejarlo bien claro, ¿eh? Mi próxima invitada es una periodista de investigación. Que muchas personas la ubican solamente en el ámbito del narcotráfico. ¿No? Anabel ha hecho investigaciones de muchas más cosas. Y precisamente en el caso de Ayotzinapa. Una aportación importantísima que va en línea con lo que ya le decía al principio del programa. Esas líneas de investigación que de inmediatamente le pusieron la tapa al bote en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Mi invitada es la periodista de investigación, autora también mexicana, Anabel Hernández. Es ganadora del Premio Nacional de Periodismo en México en el 2002. Por su investigación sobre los altos costos del menaje para amueblar la residencia oficial de Los Pinos, como le decía. Conocido como el Toallagate, ¿no? También es autora del libro Los Señores del Narco. Y también de la verdadera noche de Iguala. Sobre el caso Ayotzinapa. La historia que el gobierno trató de ocultar. Ahí está en pantalla. Ese es el libro. Se lo recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo, si quieres saber muchas cosas más sobre lo que pasó con los 43. Ella está en Hamburgo, Alemania. Anabel, mil gracias. Es un gusto saludarte. Y sé que es muy tarde, pero era muy importante tenerte el día de hoy, esta noche. Te mando un fuerte abrazo, Anabel. Bienvenida. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, Anabel. Has compartido, me han hecho llegar unos documentos sumamente interesantes, contradictorios. Y yo te diría que hasta cierto punto, pues ridículos, ¿no? En cuanto al sustento. Me llega esto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, dirigida en la Iguala de la Independencia. Donde me marcas precisamente en lo que es el reporte que se da por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de los hechos ocurridos. Una contradicción enorme en el que se habla de una caseta de cobro, ¿no? A la que supuestamente se trasladan los elementos, pero resulta que el vehículo, el autobús que se quedó estaba frente al restaurante La Palma ubicado ahí. De entrada es eso lo que veo que me marcas aquí, pero además yo te diría que hay un error también en la línea de autobuses. ¿Por qué estas cosas son tan importantes, estos informes? ¿Qué fue lo que encontraste, Anabel? Bueno, 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 no, Fernando. Es la primera, bueno, número uno tengo que explicar que esta es la primera vez que se muestran públicamente estos documentos. Estos documentos forman parte del expediente del caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Este es el primer expediente. Hoy, hoy, hoy el presidente de la República decía que tienen que empezar la investigación de cero. Bueno, este es el documento cero. Estamos hablando que esta es una ficha informativa emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, donde señala de que los estudiantes fueron monitoreados desde el primer segundo que salieron de la escuela Yotzinapa. Toda la historia que contó el gobierno de Enrique Peña Nieto, de que fue porque fueron a protestar contra el alcalde, de que empezó el operativo cuando tomaron otros autobuses en la ciudad de Iguala. Todo eso es falso. Los estudiantes habían estado seguidos monitoreados por el ejército, por la Policía Federal y por la Policía Estatal, desde que salieron de la escuela normal de Ayotzinapa. En aquel momento no tenía nada que ver, para nada, la Policía Municipal de Iguala, porque la Policía Municipal de Iguala no podía controlar el C4. Ellos eran solo invitados ahí, de quinta, en el C4 de Chilpan 5 y de Iguala, pero estos centros de comando y control policíaco estaban a cargo, a manos del ejército. Ahí está el documento cero. Ahí es donde tiene que empezar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a saber por qué se hizo esa ficha, por qué estaban investigando a estos estudiantes, por qué los estaban siguiendo. Y si la empresa Estrella de Oro no es equivocada, es correcta, y estos dos autobuses de los que salen estos muchachos, que aparecen ahí anotados en esta ficha, pasan varias horas durante toda la noche, y al final de la noche, de los cinco autobuses en los que al final estaban viajando los estudiantes esa noche, de estos dos autobuses monitoreados desde aquel momento de las 17.59 de la tarde son de donde desaparecen los estudiantes. Por eso esta ficha es la ficha, diría yo, cero, el punto de partida cero de entrevistar a todas estas personas por qué estaban investigando a los estudiantes. Ahí vienen los nombres, si tú lo puedes ver, del Policía Federal y otros cinco, estaban con otros cinco, que ya los estaban esperando los muchachos en la caseta de cobro, porque efectivamente en estos dos camiones, uno se paró en Rancho del Cura, ahí se pararon, porque el objetivo de los muchachos solo era pararse en las inmediaciones de Iguala para hacer boteos, recuperar, recolectar dinero, y para tomar algunos otros autobuses para después, en los días posteriores, viajar a la Ciudad de México a la protesta del 2 de octubre. Entonces, un autobús efectivamente se paró en Rancho del Cura y otro llegó a la caseta, ahí en la caseta ya estaba la celada, ahí en la caseta ya estaba el ejército, ya estaba la Policía Federal, la Policía Estatal, esperándolos. Hasta toda esa parte, la Policía Municipal de Iguala, no, 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 no tenía nada que ver en el asunto. Por eso es importante empezar a interrogar a todas estas personas por qué estaban siguiendo a estos dos camiones que al final de la noche desaparecieron todos estos estudiantes. Y te decía, Anabel, porque me llamó mucho la atención en torno a, esto es muy importante también, ahora te digo, qué creo, ¿no? En la línea de autobuses. En este informe que estabas explicando y relatando precisamente, que es presentado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, hablan de la línea Estrella de Oro. En el segundo documento que me envías, donde se enumera el total de elementos, que son 1.230 elementos de los que estaban participando en todo esto, hablan de la línea Estrella Blanca. Entonces, aquí tendríamos una inconsistencia en estos dos reportes con la línea de camiones. ¿Por qué considero que es importante? Y tú me dices después de la pausa, creo que sabrás de lo que te estoy hablando, no voy a dar nombres, pero tú sabes que una de estas líneas habría tenido un importante avance corporativo cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México en la firma y compra de una línea de autobuses en España. Esto es muy importante porque dependiendo de esta discrepancia se podría identificar a aquella persona dueña de esta línea de autobuses que viene la línea de investigación de la carga de droga que pudieran haber o pudiera haber tenido al menos uno de estos camiones. Pero, ¿me hablas después de eso, te parece? Voy a la pausa rápido. No me tardo nada porque también sé que es muy tarde para ti. Regreso porque este punto es muy importante. Anabel Hernández nos acompaña. Hago una pausa. Regreso de inmediato en este especial de Ayotzinapa cinco años después. En redes sociales, arroba soy fdelricón. Esa es la cuenta en Twitter, arroba soy fdelricón. En Instagram, fdelricón es la cuenta. Fdelricón, ya lo veo. Continuamos con Anabel Hernández, periodista de investigación mexicana. Anabel, no quiero perder tiempo importantísimo que nuestra audiencia entienda ¿Por qué es tan importante el tema de los camiones? Esa línea de investigación que de una desaparece o anulan durante la investigación en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué es tan importante? Bueno, hay dos cosas importantes. La primera es que el gobierno de Enrique Peña Nieto negó que los militares y los policías federales hubieran, si hubieran enterado del ataque, hubieran participado. Lo que demuestra esta tarjeta informativa es que no solo participaron, no solo los monitorearon, si los estuvieron preparando. Es como si les estuvieran habiendo preparado a los estudiantes una celada, una trampa ahí en Iguala. Los estudiantes estaban llegando a una trampa donde ya estaba todo el Estado, Policía Federal, Policía Federal, Ministerial, el Ejército, esperándolos. Por otro lado, estos dos camiones son fundamentales porque de acuerdo a la investigación que yo he realizado, de acuerdo a información que incluso te puedo decir he podido corroborar hace pocos meses con otra fuente de información que presuntamente tendría información directa de lo que pasó esa noche, en estos dos camiones es donde habría estado supuestamente escondida un importante cargamento de heroína que iba a ser destinado a Estados Unidos. Y presuntamente el propietario de esta heroína no era el Grupo de Guerreros Unidos, que en realidad es un grupo muy pequeño en materia criminal en el Estado. El Grupo de Guerreros Unidos no tenía la capacidad para movilizar al Ejército, a la Policía Federal. Seguramente había penetrado alguna parte de la Policía Municipal, seguramente les invitaba algunas cervezas, pero no podía, no era posible poder movilizar al Ejército de todas estas dependencias solo para recuperar unos cargamentos de droga. De acuerdo a la información que yo tengo, presuntamente, quien sería el propietario de esta droga sería un hombre que se llama, un narcotraficante que se llama Martín Villegas Navarrete, y digo narcotraficante porque él fue detenido en 2015 por el gobierno de Enrique Peña Nieto después de los hechos de Ayotzinapa, y antes de que terminara su sexenio lo mandó a extraditado a Estados Unidos, y hace pocas semanas fue condenado a varios años de prisión por narcotráfico. Me parece que si el gobierno está diciendo dónde comenzar la investigación, habría que comenzarla con esta ficha, rastrando esta ficha y todo lo que le escribieron, y todos los que recibieron del C4 toda la información, por qué los estaban siguiendo, por qué les pusieron esta trampa, por qué participó el Ejército, por qué salieron a las calles, y por qué no lo dijeron. Y número dos, pues que investiguen a este narcotraficante, que presuntamente sería el propietario, y lo que sí sé, porque yo pude hablar con este narcotraficante en 2016, en septiembre de 2016, antes de yo terminar mi libro La Verdadera Noche de Iguala, fui a verlo, fui a su celda, estaba en un reclusorio de la Ciudad de México, en una celda a todo lujo, cubierta de caoba, con cama, con televisión, con refrigerador, con cocina, ya sabes de qué tipo de celda estamos hablando. Y cuando yo empecé queriendo aproximarme, primero entendí perfectamente que era el jefe de Guerrero, porque él había trabajado directamente con Arturo Beltrán Leiva, y él era el encargado de toda la operación de Guerrero, al menos de esta zona donde estaba Iguala, y conocía a todos los personajes involucrados. Cuando empecé a preguntarle más acerca, oiga, pero usted, como era ahí el que coordinaba, no tuvo información de los estudiantes, y usted no supo algo de los estudiantes, pero usted, ¿qué información tiene? Llegó un punto que la situación se puso muy tensa, y él me dijo, mire, yo puedo ser muy amable, pero pues también puedo matar personas. Y bueno, entendí que ya no podía llegar más a mis investigaciones, pero creo que es importante que ya que está condenado en una cárcel, justamente ahí, bueno, fue condenado en una corte ahí de Atlanta, creo que sería importante que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, en colaboración, pudieran entrevistarlo y preguntarle qué sabe de lo que pasó esa noche y qué sabe de esta droga. Pues por ahí, ahí hay muchos puntos que ya escuchó usted de Anabel Hernández, otros de la CIDH, otros del grupo de expertos independientes, de Anabel Hernández, con esta investigación, como siempre, adelanta y facilita el trabajo del Estado, el trabajo del Estado, ojalá este Estado con López Obrador tome todo esto, tome toda esta información y se pueda llegar a lo que es la verdad. Oye, Anabel, a mí siempre me encanta tenerte aquí conmigo en el programa, te mando un abrazo, te voy a dejar descansar, y la aportación ha sido valiosísima, te lo agradezco como siempre un millón. Espero que sirve para reflexión. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Gracias, un abrazo, gracias, buenas noches. Sí, y ya lo creo que sí. Un abrazo, gracias Anabel. Anabel Hernández, periodista de investigación, con puntos muy importantes, muy importantes, para arrancar de cero. Y como ve usted, ya no es tan de cero, ¿no? Ya regreso. En diciembre de 2014, meses después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aquí en Conclusiones, reportamos sobre otra línea de investigación en la que se estaba trabajando, según el testimonio de una fuente del gobierno federal, cercana a la investigación, ese enfoque de los camiones, de los autobuses en los que iban los estudiantes, como ya lo explicaba Anabel Hernández, también en nuestra investigación, en el narcotráfico, ahí estaba ligado. Así lo informamos entonces, mire. Ponga atención en esto. La investigación que le acabo de mencionar, hay otra parte que explora el presunto uso de linas de autobuses por parte del crimen organizado de autobuses de pasajeros a nivel nacional para traficar droga. La hipótesis es que transportarían sustancias ilícitas para los carteles. También nos revelan que la noche en que desaparecieron los normalistas tras secuestrar unos autobuses de una terminal de Iguala, un autobús. Esto está confirmado por esta fuente federal. Un autobús, no sabemos de qué línea ni de qué ruta, estaba cargado. Con lo que señalan son sustancias prohibidas. Hecho que habría motivado a los grupos delictivos a perseguir a los estudiantes. Por último, agrega que no sabe si dentro de los autobuses para ir a una marcha que se los llevaron los estudiantes estarían las sustancias ilícitas. Y mucho menos si los estudiantes tendrían conocimiento alguno de la situación. Este es un dato gravísimo. Esto podría indicar que los estudiantes pudieron ser víctimas de una confusión por contrabando de drogas. Le repito, este es el testimonio de una fuente confiable a nivel federal del gobierno de la República Mexicana allegada a la investigación de carácter federal. Pero son informaciones que CNN, claro, no ha podido confirmar de manera independiente solamente a través de esta fuente. Señores del gobierno mexicano, ¿qué es lo que tienen que decir al respecto? ¿Y por qué no lo habían dicho antes? Porque es una investigación que se está llevando a cabo. Lo tenemos confirmado de una fuente federal. Estamos hablando de un móvil en el que ya involucraría a muchas otras más personas. Es exactamente lo que se sabe. Peor aún, que es todo lo que nos falta por saber. Ahí hay material, señor López Obrador. Mucho para empezar. El narco está ligado, por supuesto. Que no le quede la menor duda. No lo digo yo. Lo dice nuestra línea de investigación. La línea de investigación de Anabel Hernández. La línea de investigación de la Comisión de Derechos Humanos. La línea de investigación del grupo de expertos independientes. Ahí hay. Ahí hay para arrancar. No de cero. Lo de cero. En redes sociales nos comunicamos. En Twitter nos leemos. Arroba soy fdelrincón es la cuenta. Arroba soy fdelrincón. En Instagram nos vemos La cuenta es F del Rincón En Instagram, F del Rincón Y a regreso Soy Fernando del Rincón, gracias por habernos acompañado En este especial Ayotzinapa Cinco años después Porque vivos se los llevaron Vivos los queremos Hasta mañana